Mira, 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 el hombre más rápido del mundo, muchas gracias hermano, recuperaste, por eso, por eso, hermanos, estoy acá con Bernie, abogado del club, estoy acá con toda la humildad para pedir perdón a Gabriel Medina, y agradecer a él porque fue él quien recuperó mi rosario, y el momento de partido apuntar a él como lo culpado, y yo me fui a él porque era una cosa personal para mí, de mi abuelo, y me fui a cobrar a él el rosario, pero él sabía con qué estaba el rosario, tenemos todos los datos ya, pero no vamos a publicar ahora, vamos a juntar pruebas, y aproveché para agradecer a él y pedir perdón, pero, como yo dije, es una cosa de familia y de mi abuelo, y yo me quedé extremadamente enojado, ¿verdad? Así es, dale, gracias hermano